River se tomó el compromiso muy en serio y desde los primeros minutos marcó la diferencia técnica táctica física futbolística en el conjunto de lo que este deporte representa River además hizo sus goles en el primer tiempo y al equipo de Liniers de Bahía Blanca se le hizo muy difícil contenerlo River le metió mucha presión además así que en los pocos minutos en los que o en las pocas instancias en las que Liniers pudo hacerse de la pelota rápidamente la perdía fundamentalmente por mérito de esa ambición de River de tenerla siempre en sus pies el segundo tiempo le sobró al partido River tuvo algunas chances más para aumentar pero no fue preciso no fue contundente y no pudo ponerle números de goleada a esta victoria clara y contundente sobre Liniers de Bahía Blanca River ya está sin despeinarse prácticamente en los 16 de final de la Copa Argentina